No te esperabas que tu perro se molestara así con tu bebé. Controla los celos de tu mascota. Durante décadas se ha asumido que los humanos son la única especie que experimenta celos y la emoción única de la injusticia, sin embargo, un estudio reciente realizado en la Universidad de California en San Diego afirma demostrar que los perros sí sienten celos. El estudio se realizó haciendo que los humanos interactuaran con tres objetos diferentes frente a sus perros, un libro, una linterna de plástico y un perro de peluche de aspecto realista que se movía y emitía sonidos. Los resultados muestran que, cuando el humano estaba prestando atención al perro falso, sus perros estaban mucho más comprometidos, y era más probable que mostraran comportamientos como tratar de tocar a su dueño o al perro de peluche, tratar de interponerse entre ellos, ladrar, entre otros. Estos comportamientos no fueron tan prominentes con los otros objetos. Señales de que tu perro está celoso. Hay ciertas acciones que se identifican como un perro que muestra envidia o una emoción natural de incomodidad cuando algo está fuera de lugar. ¿Agresión? La agresión por celos se puede ver en una variedad de formas que incluyen gruñidos, embestidas, mordiscos y, a veces, ataques. Este comportamiento podría surgir cuando menos lo espera, y puede estar dirigido a humanos o mascotas. Comportamiento agresivo. A menudo, un perro que anhela atención empujará tu regazo o se apretujará en medio de las personas, esto es una clara señal de celos. Esto puede ser lindo e inofensivo, pero podría salirse de controles y al perro no se le enseñan sus límites. Ir al baño adentro. Si su perro entrenado de repente tiene problemas para ir al baño adentro, pregúntese si algo ha cambiado en su rutina o entorno. Si observa otros signos de celos, es posible que sea necesario hacer algunos cambios. Si su perro comienza a mostrar signos de celos, esto es lo que puede hacer para ayudarlo. Entrenamiento más regular. Los perros a menudo muestran celos cuando no están haciendo suficiente ejercicio y entrenamiento. Para ayudarlos a sentirse felices con su nueva situación, debe aumentar el tiempo dedicado al entrenamiento, aunque sean solo unas sesiones de 20 minutos. Mejor rutina. Los perros son criaturas de hábitos, y no aman nada más que la rutina. Si falta uno en su vida debido a la incorporación de una nueva persona o mascota, debe intentar darle otra cosa que hacer durante ciertos momentos para que sienta que todavía sigue sus viejas rutinas. Mejorar la familiaridad con el objeto de los celos. Para ayudar a su perro a sentirse menos celoso de los recién llegados, debe llevarlo en viajes cortos a los hogares en cuestión y presentarlos a otras personas. Esto aumentará la familiaridad entre todas las partes involucradas, y reducirá la cantidad de celos que muestran. En general, los perros siempre se sentirán más cómodos cuanto más tiempo pasen con alguien nuevo, así que mantén la calma y la coherencia cuando trabajes con tu perro. Deja tu comentario y comparte con todos tus familiares y amigos.